Pintamos cada 28 de diciembre porque miramos otras alternativas de juego. Ya el Día del Agua para nosotros se acabó, eso ya no existe. Existe la magia, la pintura y todo el arte a través de las expresiones artísticas que nuestros niños, los padres y todas las personas salen a disfrutar en este día. Este es el único espacio en el que aprovecho para poder expresar lo que yo puedo, dibujar, que es lo que a mí me gusta. Y aquí es donde aprovecho el tiempo y lo expreso. Vale la pena que estamos cambiando la mentalidad, ¿no? La mentalidad de malgastar el agua, de que sea un día festivo y que empieza el carnaval hoy, ¿no?